Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. En cada edición tenemos como objetivo principal responder a sus inquietudes y brindarles las herramientas que permiten fomentar la prevención de enfermedades. Es por eso que comenzamos con el doctor Eduardo Sibila, quien nos asesora sobre cómo prevenir enfermedades de la piel. Desde el punto de vista dermatológico, siempre insistimos en la prevención de enfermedades malignas que muchas veces nos están persiguiendo. Básicamente, aquí lo importante es la prevención. Pero cuando estas enfermedades aparecen, entonces hay que tratar de consultar rápidamente. En la situación que estamos viviendo hoy en día, con las dificultades que hemos tenido por la pandemia que estamos viviendo, se hace a veces un poco difícil la consulta presencial. Afortunadamente, las enfermedades de la piel se ven a simple vista y entonces la telemedicina aquí puede ser un elemento muy importante para la consulta y la prevención de estas enfermedades. Cuando nos aparece algún elemento inquietante a nivel de la piel que no podemos saber realmente de qué se trata, bueno, tenemos que consultar, evidentemente, ya sea a través de la telemedicina o a través de las consultas presenciales, como se ha hecho siempre. ¿Cuáles son esas alteraciones que pueden inquietarnos y nos deben hacer consultar para prevenir males mayores? A veces manchas que aparecen a nivel de la piel, lunares que se están modificando, se están alterando, están cambiando su volumen, su superficie, su color. Todas esas cosas deben llamarnos la atención. Eso puede ser el inicio de enfermedades tan importantes como son los melanomas. Sin embargo, no todos son melanomas, ni mucho menos, pero es importante estar conscientes de la importancia que pueden tener a mediano plazo. Hay otras enfermedades malignas de la piel que no tienen la gravedad del melanoma, como son los epiteliomas, epiteliomas vasocelulares, espinocelulares, que son lesiones malignas, como dijimos, pero localizadas, que no tienen tendencia a generalizarse, es decir, a extenderse, a dar metástasis. En ese caso también es importante la consulta precoz para hacer el tratamiento adecuado de esas enfermedades. Pero lo que tiene que quedar claro acá, y que nos tiene que servir a todos como alerta, es que cuando aparecen algunas alteraciones a nivel de la piel que son persistentes, como decíamos, como manchas, como pequeños bultos a nivel de la piel, en fin, pueden ser indicios de algo más importante, cascaritas, que le llama la gente habitualmente, que en fin, son costras, costras que pueden aparecer en las zonas descubiertas, básicamente, de la piel, sobre todo en las personas, en los calvos, que aparecen en el cuero cabelludo, son queratosis, que están vinculadas muchas veces a la agresión también por la radiación ultravioleta del sol, eso se da sobre todo en la época del verano, pero también cuando no existe la protección del pelo en el cuero cabelludo, todo el año estamos expuestos a la agresión de la radiación ultravioleta que puede desencadenar en zonas desprotegidas ese tipo de manifestación. Las queratosis actínicas son lesiones que pueden ser precancerosas también y que es necesario tratarlas, se pueden tratar fácilmente y de esa manera prevenir males mayores. Este programa es presentado por HOLD, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD, no más cloro en su piscina. Y en este espacio de odontología, nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, responde a sus consultas. Ante las consultas que nos han llegado acerca de determinadas situaciones que les pasan a los pacientes cuando se colocan pernos metálicos dentro de las raíces. Recordamos que ahora nos vamos a hablar de implantes, cuando el paciente no tiene piezas, sino de cuando el paciente tiene sus piezas dentarias, adentro de su propia raíz se coloca un perno para darle retención a una corona o como fijación de un puente. Lo que sucede a veces es que cuando el paciente se coloca pernos metálicos, al tiempo aparece como una pequeña línea negra entre la ansía y la restauración dental. Eso le genera al paciente gran incomodidad y realmente visualmente queda desagradable porque le queda la restauración de cerámica inmaculada y una línea a nivel de la ansía negra que se empieza a ver en el borde superior de la restauración. Eso se debe al perno metálico que el paciente en su momento se colocó, que el metal con el tiempo empieza a corroer, que es una propiedad de los metales, y empieza a generar como una especie de tatuaje y a teñir esa raíz y se transparenta en la ansía. Tenemos solución para eso. La mayoría de las veces no es necesario ni siquiera cambiar la restauración porque realmente la cerámica o el material que sea está muy bien. Lo que incomoda es la ansía con ese color. Lo que se hace es todo un remodelado y un trabajo para tirar hacia atrás esa línea negra y que vuelva a estar usando opacadores la ansía visualmente en salud. La restauración queda nuevamente inmaculada y realmente es una muy buena solución para no tener que cambiar una pieza o una restauración porque hay veces que esas situaciones se dan en puentes o en puentes muy largos y realmente es una pena tener que cambiar toda una rehabilitación por ese defecto estético. Y con esta solución le evitamos al paciente tener que cambiar una restauración que está funcionando y está correcta solamente por un factor estético. Eso era lo que le queríamos transmitir en esta oportunidad y como siempre brindando la mayor cantidad de soluciones para nuestros pacientes. Les vengo a decir que hay dos palabras muy importantes es decir, por favor y gracias porque si decimos eso a las otras personas le hace sentir bien y le mostramos que somos niños muy educados. ¡Chao! Sobre los síntomas, los tipos y los factores que producen la ansiedad nos informamos con el licenciado Carlos Juárez. Hay diferentes tipos de ansiedad tenemos el trastorno de ansiedad generalizado las fobias, el trastorno social la agorafobia y el trastorno de pánico. ¿Cuáles son los factores que producen la ansiedad? Primero que nada tenemos que descargar lo biológico mediante lo médico que puede ser por una falla de la tiroides de la vitamina B12, arritmia luego tenemos los factores genéticos o biológicos la personalidad del individuo si sufrió algún trauma en algún momento o algo que lo esté incapacitando ahora actualmente tenemos síntomas a nivel psicológico que es un temor, inquietud, nerviosismo la persona tiene miedo pero no se identifica con una causa aparente luego tenemos síntomas a nivel físico como puede ser dolores de cabeza, mareos faltas de aire falta de aire la persona siente que le va a dar un infarto que tiene una enfermedad terminal siempre como que está parada en el peor de los escenarios y luego tenemos síntomas a nivel social que les cuesta juntarse con gente no quieren salir, no quieren relacionarse después ya pasamos a la agorafobia como habíamos dicho anteriormente que es el miedo a salir de la casa el trastorno de ansiedad afecta a tanto hombres como mujeres se da principalmente en las mujeres tanto el trastorno de pánico como el de las fobias el trastorno de ansiedad social es más prevalente en los hombres como ya dije cualquiera persona puede sufrir un ataque de pánico en cualquier momento no hay un aviso previo por tanto a veces resulta tan incapacitante para la persona porque si padeció un ataque de pánico yendo al trabajo subiéndose al ómnibus en el supermercado después le cuesta recobrar estas actividades por miedo a que le vuelva a suceder presentó CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte para mi familia siempre lo mejor Home no más cloro en su piscina Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.org HOLD no más cloro en su piscina Atención a las ofertas increíbles de Galeot saturómetro u oxímetro de gran precisión mide la saturación de oxígeno en sangre y las pulsaciones por minuto en tiempo real de forma rápida y sencilla solo en Galeot compra a través de nuestra web teléfono whatsapp o en nuestro local de lunes a viernes de 9 a 17 horas envíos a todo el país La Dirección Nacional de Bomberos recomienda al menos una vez al año limpiar tu estufa para evitar así incendios o ingresos de humo a la vivienda protegía a tu familia consulta con nosotros C y C desollinados 091 433 208 y sobre cuáles son los niveles y los grados del cuidado del adulto mayor nos informamos con la directora de 5 Darle Vida a los Años Para los diferentes niveles hay diferentes exigencias y compromisos en todos el factor común es el respeto y el derecho con respecto en sí a la asistencia y al cuidado considero que más allá de tener esa persona al lado de nuestros mayores esa persona está capacitada y tiene que estar capacitada para observar mirar que no es lo mismo aunque no lo crean el tema por ejemplo de la medicación prepararla está tomando la medicación se está hidratando correctamente la alimentación que ingiere es correcta por la medicación que toma necesita más nutrientes necesita menos grasas necesita menos o más azúcar pensar pensar y debatir también porque es lo más importante hacerlo participativo a la persona que estamos a nuestro cuidado el preguntarle qué le gusta qué no le gusta tal vez no se acuerda qué le gusta y no le gusta lo podemos llevar por los colores tal vez le podamos mostrar la comida y ver qué le gusta y qué no o recuerda tal vez un plato que le agradaba mucho eso a nivel alimentación a nivel medicamento ya lo hemos conversado vestimenta a veces por hacer rápido no vemos cómo están nuestros mayores vestidos y no estoy diciendo los que son autónomos mejor dicho independientes porque autónomos son todos el tema es la independencia a veces no tienen la habilidad para vestirse por sí solos pero sí pueden elegir lo que quieren ponerse y estaría bueno preguntarle por ejemplo hoy Margarita quiere ponerse este saco este suéter este este clash no sé algo que lo haga sentir como siempre él o ella venía desarrollando sus días creo que es muy importante observar por ejemplo cuando se higieniza la persona tal vez a distancia porque él aún o ella mantenga el aseo por sí sola pero si es así observemos a la distancia con la excusa por ejemplo o no yo estoy cerca por si usted me necesita o si requiere algo observemos si tiene alguna herida alguna lastimadura alguna paspadura que eso si no se cura a tiempo puede llegar a grandes lesiones todo es una gran esfera de distintas áreas que debemos atender por eso se llama una atención integral al observar vemos si está angustiado si está deprimido si está si hay algo que está necesitando una llamada telefónica o ponerle una música o ver un álbum de fotos todo lleva un tiempo y a veces en la rutina de los deberes y de las cosas que tenemos que hacer como asistentes desfocamos desfocalizamos a esa persona que está y por eso estamos nosotros ahí con ellos no perdamos el eje no perdamos el foco tal vez debamos frenar un poquito y observarnos para ver si las acciones que estamos realizando una nos conforma a nosotros mismos dos y lo más importante es si esa persona que las está recibiendo está contenta se siente bien se siente contenido se siente alegre este programa es presentado por HOLD para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias HOLD no más cloro en su piscina y la doctora Gabriela Novello se refiere hoy a una patología que afecta a los hombres nos habla sobre ginecomastia la ginecomastia es un motivo frecuente de consulta y es la patología en el hombre por aumento de glándula mamaria en la región pectoral cuando hablamos de esta patología es fundamental que el paciente sepa que se puede tratar que es de resolución quirúrgica y que tiene muy buenos resultados la ginecomastia habitualmente comienza en la pubertad y es fundamental que el paciente descarte antecedentes patológicos que generen esta patología o en el caso de que sea sin una base patológica previa y que no tenga el síndrome Klinefelter ni ninguna patología oncológica este aumento de glándula mamaria se puede tratar mediante tratamiento quirúrgico ¿cuál es el tratamiento? bueno se realiza habitualmente mediante anestesia general en bloque quirúrgico en condiciones de asepsia se realiza mediante un abordaje en mi heredero inferior y se realiza lo que es la mastectomía de la glándula mamaria del hombre habitualmente lo más frecuente es que no requiera de la resección de piel solo con la resección de la glándula ya se logran muy buenos resultados hay pacientes en el cual tienen una tienen una ginecomastia ya un grado un poco más elevado grado 2 grado 3 en donde además de la resección glandular hay que realizar resección de piel o sea de excedente de piel de esta zona por lo cual ahí el abordaje va a ser un poco más amplio puede requerir una incisión además en mi heredero inferior una incisión vertical y en casos ya más severos se va a requerir realizar una apexia de una tracción de piel tanto hacia axilar como hacia la línea media pero bueno cada caso es particular es fundamental la consulta para poder evaluar y hacer el diagnóstico clínico de esta patología así como también de la severidad y de esa forma poder planificar el tratamiento más adecuado para el paciente y en respuesta a sus consultas la doctora Jacqueline Morales nos habla sobre patologías de columna la columna es una estructura en la cual nosotros está sostenida por músculos somos personas que cada vez estamos más sedentarias con la pandemia nos hemos visto encerrados los músculos se han debilitado y las patologías degenerativas de columna que ustedes seguramente lo han escuchado protrusiones discales hernias de disco en estos últimos tiempos han venido aumentando en forma exponencial debido a que los pacientes y sobre todo los pacientes añosos el hecho de quedarse quietos produce una atrofia muscular y ese sostén de columna hace que se acelere esa degeneración de columna los años hace que las vértebras vayan disminuyendo de altura el disco cambie la viscosidad y se protruya salga de su lugar y comprima los nervios justamente los nervios que son más afectados el nervio siático que creo que todo el mundo ya lo conoce por la popularidad que tiene por el daño que se produce a largo plazo si no se trata y por lo difícil que es de sacar este problema si también se produce a nivel de columna cervical el mismo problema es decir una discopatía tanto a nivel del E4 L5 S1 como a nivel de C4 C5 y C6 es decir en los dos extremos de la columna se están dando en forma muy importante las consultas por el trabajo en la computadora a nivel de las cervicales y también el trabajo en las computadoras a nivel de la columna lumbar un consejo que les quiero dejar por aquí es fundamental el estiramiento y el estiramiento no estar mucho en el tema de ahora con la pandemia y el teletrabajo hacer mucho estiramiento no estar muchas horas sentado sino levantarse moverse estirarse porque lo que ayuda a la artrosis es el estiramiento y el fortalecimiento de los músculos la medicina regenerativa en columna cervical que es una patología sumamente difícil de tratar con medicina convencional y también con lo quirúrgico ofrecemos una técnica nueva que hemos traído del exterior y que da excelentes resultados ante una patología que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera lo quirúrgico ofrecía buenas expectativas y el doctor Agustín Pisciquilo nos aconseja sobre cómo prevenir afecciones visuales causadas por el uso excesivo de dispositivos electrónicos en tiempo de teletrabajo y educación a distancia les vamos a decir algunos consejos que pueden tener por el uso masivo de dispositivos electrónicos llámense computadoras tablet o celulares es muy importante en niños que no tengan más de dos horas diarias de exposición a los dispositivos y que alternen con esas horas de exposición a los dispositivos juegos al aire libre esto es muy importante porque hay estudios muy calificados que están demostrando la incidencia de miopía por el exceso a la exposición de dispositivos electrónicos así que desde Círculo Láser les aconsejamos que alternen las horas de dispositivos con juegos al aire libre otro consejo muy útil es no estar a menos de 40 centímetros de los dispositivos si esto conlleva la fatiga visual que generalmente conlleva síntomas de fatiga sobre todo dolor cefalea frontal dolor en los ojos que se sienten como atrás de los ojos y a veces lagrimeo y ojo rojo tengan en cuenta estos consejos para tener una mejor salud visual el 2020 fue un año para el olvido puede ser pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre fue un año que nos hizo fuertes estamos listos y preparados para todo te estamos esperando bienvenidos a Círculo Láser bienvenidos a ver bien para mi familia siempre lo mejor home no más cloro en su piscina farmaco 2 403 2341 095 854 532 www.farmaco.com.oy tengo el cabello natural suave y la piel tan fresca home no más cloro en su piscina atención a las ofertas increíbles de Galiot tensiómetro digital para brazo Geratem 100% alemán al precio de uno asiático mide la presión arterial así como la frecuencia cardíaca mostrando los valores en su display LCD de fácil uso alimentado por 4 pilas triple A solo en Galiot compra a través de nuestra web teléfono whatsapp o en nuestro local de lunes a viernes de 9 a 17 horas envíos a todo el país Presenta Casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo estamos para cuidarte Los diferentes tipos de hambre es el tema que ha seleccionado para hoy el doctor Leonardo Santi Indudablemente el ser humano no solamente consume alimentos en respuesta a un déficit de energía en ciertas ocasiones la ingesta está desencadenada por estímulos subjetivos placer un alimento que nos gusta una imagen y también a través de sentimientos angustia estrés ansiedad Indudablemente si el ser humano solo comiera ante un déficit de energía la problemática de la obesidad y el sobrepeso sería mucho menor por eso es tan importante explicarlo a los pacientes y que sean capaces de reconocer desde qué lugar están consumiendo alimentos y de esta forma ellos sean capaces de regular su ingesta Existen tres tipos de hambre principales el hambre en una estática es el único hambre real el que ocurre ante un déficit de energía y la señal en el organismo es un déficit de glucosa en sangre como es el único hambre real tiene manifestaciones físicas objetivas cefalea cansancio cólicos vacío gástrico como es el único hambre real el cuerpo envía señales avisando que tenemos un déficit de energía los otros dos tipos de hambres el hedónico y el emocional los estímulos que desencadenan la ingesta de alimentos son subjetivos en el caso del hambre hedónico es el placer ver una comida que nos gusta un olfato o quizás un recuerdo de alguna receta que nos preparaba algún familiar querido en esta ocasión generalmente las personas no consumen alimentos en exceso porque lo están haciendo desde el placer el hambre más peligroso y quizás el que más debemos prestar atención es el hambre emocional este tipo de hambre el estímulo que desencadena la ingesta de alimentos es un sentimiento valorado como negativo por las personas angustia ansiedad estrés en estas circunstancias no hay control de la ingesta y por eso generalmente se consumen alimentos en exceso como les dije es muy importante que los pacientes puedan reconocer desde qué lugar están comiendo y sobre todo los pacientes con sobrepeso y obesidad se ve con mucha frecuencia que comen desde el hambre emocional regular este tipo de alimentación sin duda es un pelar fundamental en la estrategia de adelgazamiento los chequeos rutinarios de la presión arterial ayudan a identificar y a prevenir riesgos de enfermedades es por eso que es indispensable tener en casa un tensiómetro Geratem de Galiot este es un dispositivo de origen alemán automático que detecta arritmias y que es ideal para ser utilizado por adultos mayores con problemas de visión nuestra recomendación para evitar complicaciones es que solicite ya en Galiot.uy su tensiómetro Geratem este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina desde la dirección del Ministerio de Salud Pública de Maldonado la doctora Julia Blandín nos asesora sobre los cuidados que debemos tener con los equipos de calefacción y qué hacer para prevenir intoxicaciones Con los cambios de estación y la llegada a las temperaturas más bajas viene la elección de los equipos de calefacción y al momento de seleccionar estos artefactos es importante conocer cuáles son las recomendaciones y cuáles no debemos utilizar el monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que genera intoxicaciones frecuentes severas y potencialmente fatales Uruguay registra más de 200 intoxicaciones y 20 muertes anuales por este motivo el monóxido se produce por una mala combustión de los equipos a gas a super gas a leña a nafta a querosén y a carbón entre otros y son utilizados estos materiales en calderas calefones generadores cocinillas y braceros por ello es que debemos estar atentos a la aparición de los siguientes síntomas dolor de cabeza mareos náuseas vómitos debilidad muscular y palpitaciones estos síntomas suelen a veces confundirse con otros cuadros pero se distinguen por mejorar rápidamente cuando uno sale del ambiente donde se está produciendo este monóxido de carbono y además porque generalmente afecta a más personas a las que allí estén presentes inclusive a las mascotas de allí la gran importancia de conocer cómo prevenir esta intoxicación y para ello es importante no utilizar braceros en ambientes cerrados mientras los equipos están en combustión están encendidos debemos mantener el ambiente ventilado los calefones a gas no deben ser instalados en los baños ni dentro de la vivienda asimismo las calderetas y generadores de calefacción también deben ser instalados fuera del hogar no utilice cocinillas primus ni calentadores para aumentar la temperatura ambiente no deje motores encendidos en lugares cerrados y realice periódicamente el mantenimiento de los equipos así como de las chimeneas y la salida de los gases de los vehículos y recuerde ante cualquier síntoma siempre consulte a su prestador y además puede comunicarse al 1722 CIAT el centro de información y asesoramiento toxicológico nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que este programa fue presentado por no más cloro en su piscina no más cloro no más cloro Gracias por ver el video.